Música No, 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 que me quema Música Así que bueno, nosotros nos vamos ya directamente pa'l medio, ¿no? Nos vamos pa'l medio y este hombre, ¿qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo, hombre? ¿Qué estoy construyendo yo? Música Hombre, tú, te quedas sin tarta La espada Y yo ya me la podría ir pirando ¿Para dónde? Pues para aquí Así que bueno ¿Qué le pasa a este hombre que me viene aquí cagándola? Gracias a los amigos que nos protegieron un poco Entre comillas Así que bueno Vamos a ver qué tal Si nos sacamos una muy buena partida o una muy mala partida Esto por aquí Y más bloques Tenemos protección Vamos a aprovecharla Hombre, que tengo aquí todo el equipo verde, ¿no? Help me, please Help me Ey, ¿quién? ¿Quién puso eso ahí? ¿Quién puso eso ahí? ¿Quién la cagó? ¿Quién la cagó? ¿Quién fue el estúpido que hizo este puente aquí arriba? Ay, Dios Estúpidos en este mundo no faltan Inteligentes sobran Que para eso estoy yo A ver, ¿a quién se le ocurre poner eso ahí, no? Para que no pueda subir después Digo, ¿no? Creo que con un pico normal nos cargamos eso Voy a ver Siete Creo que con esto me alcanzaría para el pico, ¿no? Justito ¿Estás por aquí? ¿A qué equipo le podemos ir al Cyan? No. Antes sí, ahora no. Me tengo que deshacer de esta... Ya está, no importa. Dios, es que no sé ni a qué equipo irle. No sé ni a qué equipo irle. El verde no queda nadie vivo. Digo, no tienen cosa. ¡Perfecto! Ya no tienen cosa. Así que bueno, podemos ir a matarlos perfectamente. Eh... Bien, ¿ven esto? Eh, creo que el juego se ha bugeado un poco, por lo que veo. Sí, el juego se ha bugeado. Mierda. Se ha bugeado el juego, no jodas. Tenemos que ir a matarlo de vuelta. ¿Qué dices, hombre? Dios santo. Qué extraño. Se les bugeó la hija a ese equipo. Pantalón. Voy a poner sharpness. Claro, ya está puesto. Acá, esto que puedo explicar que esto me hacía falta... Vamos. Tres pueblos seguidos. Y con uno más... Yo ya me voy a su isla a destruirle su... Su cosa. A ver... Esto aquí... Y esto de más... No. Creo que no ha matado a este hombre. Dios santo. No, 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 no. Esto... Esto se queda acá conmigo. ¿Qué le pasa al verde? Hombre, el verde está muy loco. El verde está muy loco. Hombre, tú. Pero si he bugeado. Por... Qué... Dios. ¿Qué es esta bugeada? ¿Qué es esta bugeada? Tío. Juro que no me he caído. Juro que he caído en el puto bloque. En la grabación van a ver que he caído en el maldito bloque. Realmente hago una pausa, pero... He caído en el maldito bloque. No, me jodas. No, me jodas. Ay, Dios santo. He caído justo en el lugar en el que tenía que caer. Hombre, ¿y al verde ese qué le pasa? Está loco de la cabeza, ¿no? ¿Qué va a hacer ese disparando para arriba? No creo que haga mucho, pero... Dejamos esto aquí. Para el que quiera quererlo, que lo tome. Para el que no, pues que se jodas. Dios, el equipo Azul se está chetando bastante. Me faltaría en una... ¿Y eso? A ver, ¿el verde dónde está? Ah, no. Ya lo mataron. Me compré el arco justo para matar al verde. ¿Qué pasa? Matan al verde. Creí que habíamos duplicado esto, lol. A ver. Estamos 10 minutos. Perfecto. Perfecto. El arco capaz que nos podría dar la victoria como... Como también nos podría dar nada. Equipo Blue. Uy, como joden con la... Con capturando a los Vegans. Tomen. Tomen esto, chicos. Con esto, ¿te apañas? A ver. ¿Qué nos faltaría? ¿Un pantalón? Oh, alá. Eso me voy a costar la vida. Los pantalones me van a costar la vera. Equipo Rojo. ¿Quién es el Equipo Rojo? Somos nosotros. Perfecto. Me faltan... Ocho. No. ¿Qué ocho? Doce. ¿Qué digo? ¿Catorce? No sé contar. Encima que ni nos faltaban doce ni catorce. Nos faltaba un número solo. Y ya con esto me voy comprando flechitas. Si ocho. Que puedo... Que puedo comprar, ¿no? Si ocho... Super. El generador por tres... No. Yo prefiero lo que soy generator. Esto al tres. Y este ya está comprado. La protección está a la tres. Perfecto. Esto va a empezar a echar cosas... Como si no hubieron mañana. ¿Qué es todo esto? No me debería parar aquí en el puente, pero... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Perfecto. 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 Uno va más laiado que la puta madre. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hombre, no, 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 no. A ver, ¿qué te parece esto que está comido? ¿Dónde ves que está roto? Dios. No. No. No me lo puedo creer Hombre, no No me lo creo Pues nos queda Nos queda el banco ese ahí Que nos estaba disparando ¿Cuántos ladrillos tenemos? Ah, donde debe estar Ya decir ladrillos y me Ah, llegar Llega a pegarle y gritaba Perfecto El beacon lo obtiene nada más que mi equipo Perfecto Uno menos Aunque ellos sí tienen la cosa No, hombre, no Perfecto Perfecto, le damos ¿Cuántos quedan de mi equipo? Perfecto No le doy a nadie No, 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 no No va a ser, no va a ser, no va a ser Perfecto 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 No, no tengo flechas Tengo tres flechas Tengo que aprovecharla Perfecto Perfecto No, bueno He gastado todas mis flechas en este sujeto Tu te encargas de ahí Yo me encargo aquí Ay, ay Dios Momento tenso Momento tenso Estoy aquí con este tipo Quiero ahora Poner uno No le doy a ninguna No le doy a ninguna A ver Perfecto Esto por aquí No le doy a ninguna ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!